Las leonas de ese león ¿Son más sensual? Así es, más sensual Es que, mira, depende también del clima Depende también de su condición hormonal De todo su sistema hormonal Que cambia y varía de humedad Mi Pauli, vente No, mi Pauli, no No, no, no Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No muevan, no muevan, no muevan No muevan, no muevan, no muevan No muevan, no muevan, no muevan No muevan, no muevan Tranquila, amor mío, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila